Nena, dime si tú estás pa' mí, como yo estoy puesto pa' ti. Tengo una noche a Medellín y te pago el jean. Nena, dime si tú estás pa' mí, como yo estoy puesto pa' ti. Tengo una noche a Medellín y te pago el jean. Te voy a hacerte completa, estás buscando que yo le meta. Ya llegamos a la meta, ahora nadie aprieta. Y dime por ser la valenciaga, mami no te haga, vente pa' acá tú eres brava. Y me gusta porque eres malvada, no estás operada y así mata la mirada. Y me ayuda a contar el billete, saca su juguete, tú ya saben que le metes. Tú sabes, no ando al garete, encima mío te quito el brazalete. Nena, dime si tú estás pa' mí, como yo estoy puesto pa' ti. Tengo una noche a Medellín y te pago el jean. Nena, dime si tú estás pa' mí, como yo estoy puesto pa' ti. Tengo una noche a Medellín y te pago el jean. Tomando agua al diente, perreíto en el guero caliente. Baby, qué rico se siente, bailando con toda mi gente. Me acabando los perreos, en barrio Colombia, mi perro soltero. Ninguno con novia. Las baby piden una noche, con los ganser, no con los fantoches. Olvidé a los perreos, arriba en el chera. Mano arriba, la mujer es soltera. La rapera, la reggaetonera. Las que vinieron a explotar la cartera. Mami, dime si te gusta Medellín. Las motos, los carros, el perreo, el bling, bling. El nene, el gueto y caro el jean. El simbaso. Un que bicho está pa' mí. Nena, dime si tú estás pa' mí, como yo estoy puesto pa' ti. Tengo una noche a Medellín y te pago el jean. Nena, dime si tú estás pa' mí. Como yo estoy puesto pa' ti. Tengo una noche a Medellín y te pago el jean. Si tú quieres yo te pago el jean. Llego al mandarín y te hago bling, bling. Mi iPhone suena rin, rin. Me está llamando el dinero, fácil. Guateando en mi dick. Esa gata lo que busca, guayeteo, fumeteo. Que yo me la robe y forméme el pariseo. A mí me gusta el reguleo. A ti te gusta el bellaqueo. Como yo a ti te leo, así que toma el guaracheo. Ese hijo me enredo y ahora mismo te volteo. Ma, tú eres la única que sabe mis deseos. A ti yo no te bromeo. Baby, hagámoslo sin miedo. Nena, dime si tú estás pa' mí, como yo estoy puesto pa' ti. Tengo una noche a Medellín y te pago el jean. Nena, dime si tú estás pa' mí, como yo estoy puesto pa' ti. Tengo una noche a Medellín y te pago el jean. Ey, ey, crema jota, es más que suena. Dímelo, baby, pa' que sepa. Es el cantante del bebé. Dímelo, frances in the beat, matando a los males llones. Que chimba sos. Perreo, haganlo bailen. Frances in the beat. No saben qué es lo que es, esto es el music.